Hola que tal mis cracks sean bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a este canal bueno el día de hoy se jugó el Riverplay vs Monterrey este miércoles 17 de enero en un primer amistoso que se juegan estas dos escuadras en el estadio de Cotton con una capacidad de 90.000 personas y utilizando contundentemente para los partidos de fútbol americano bueno amigos el día de hoy se empató el partido con una brecha de 1 sobre 1 vacunando el primer gol el equipo de Monterrey con Rodrigo Aguirre a los 67 y Riverplay respondería por Marcelo Herrera a los 86 bueno amigos el día de hoy les tengo la narración de Argentina manifestando que el equipo mexicano realmente tiene un buen nivel y estuvo mejor en este segundo tiempo del partido Várquez por Tecatito y Aguirre entró por Concho Rodríguez Matan Gono Allí viene, que viene, que inquieto otra vez, se quiere llevar a la pelota lo marcaron justo Si, fuera bien este chico Fanchatado, juega la pelota de Barco, metió buena pelota para Herrera, lo marcaron justo Herrera, apareció Reyes Y nos vamos para el otro lado, allí el lanzamiento viene profundo, corre para buscarse, la llevó de cabeza Aguirre Tiene el gol Aguirre Gol 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 de Monterrey Aguirre Anticipó a Centurión Rodrigo Sebastián Aguirre La aparición del uruguayo Para dejar fuera de foco, bien por el ex nacional y Liverpool de su país Para poner el partido 1 a 0 a favor de Monterrey, llegando a los 22 Un buen gol Contraataque, fíjate como va Por detrás, se frena en un momento, se frena en su carrera Se frena Fonseca, ¿no? Fonseca es Fonseca es el que no puede impedir el pase Y después González Pires queda pagando, porque en algún momento frena su carrera Y define muy bien Aguirre Me da la impresión como una duda entre González Pires y Centurión Claro, me parece que González Pires se queda porque lo ve salir a Centurión Centurión salió un poco lejos, había dos marcadores Vino el centro La impresión de que Centurión demoró su salida Porque estaban, sí, fue uno por otro Me da la impresión que uno por otro Se quedaron cortos los dos Y estuvo bien Aguirre, definió muy bien Segundo tiempo había sido mejor Monterrey Había levantado River con la entrada de este chico más Tantuono Pero bueno, en una contra letal El equipo mexicano hace diferencia Intentan a River ir por el empate con más Tantuono